Tuvimos once alcaldes en ocho años, ahora vamos a tener un alcalde durante cuatro años. Abajo los malandrinos. Abajo los malandrinos. Abajo los malandrinos. Una palabra que comienza con M y son los malos. Abajo los malandrinos. Bien dicho, hay tantas cosas, yo sé que después me voy a repetir. Se me pide decir esto, se me pide decir otro, pero no sé qué más decirles. Le paso a mi compañero de fórmula, la única persona que era candidato a alcaldía de Cartagena. Y que por amor a Cartagena se impide absolutamente nada. Y que por amor a Cartagena, Armando Cárdenas. Gracias a este líder que ha luchado y ha arriesgado su vida contra la corrupción. Y que por amor a Cartagena. Y que por amor a Cartagena. Y que por amor a Cartagena. Que por amor a Cartagena. Y que por amor a Cartagena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!